Saludos de paz y bien queridos hermanos. Buenas noches. Hoy miércoles decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. ¿Entre qué manos, dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor, ¿en dónde? En esta noche, antes de irnos a descansar, pedimos al Señor por la paz en el mundo entero, en especial por los países que sufren violencia, para que tu Señor toques el corazón de los gobernantes y siempre busquen la prosperidad de su pueblo. Ángel de la guarda, dulce y compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta descansar en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien y buenas noches.